Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Que lindo que es compartir Con vos Si todos somos hermanos La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Orgullo de mi nación Donde nací Donde crecí Orgullo y libertad Hagamos hoy Revolución Y como dijo la abuela Hay que aprender a escucharnos La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Y hoy te lo quiero decir Aunque tengamos diferencias En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Si queremos tanto amor Porque estarnos diciendo Viva lo peor Si podemos vivir mejor Demostremoslo Palma, palma, vida Con corazón, con amor Como somos Nicaragua Un día lleno de amor Revolución Revolución Un día lleno de amor Revolución 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 Un día lleno de amor Revolución 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 Un día lleno de amor Revolución 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 Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Donde nací Donde nací Donde crecí Orgullo y libertad Orgullo y libertad Donde nací Revolución 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 En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor ¿Qué? Buenas, pues, y feliz ¿Por qué? Porque aquí en Chabutillo nos sentimos alegres cuando ellos vienen a caminar Pero bueno Buenas, pues, y feliz